Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este sexto webinar con Qualitas Learning relacionado con los formularios en línea para registros y encuestas en el ámbito judicial a través de Microsoft Office 365. Con el claro interés de que todo aquel que esté visualizando este webinar pueda conocer y adquirir competencias teórico prácticas para el uso de la herramienta FONS. En esta oportunidad, la escuela cuenta con la docente Adriana Bene, la misma se desempeña en la actualidad como encargada del equipo de diseño e implementación de soluciones e-learning y aprendizajes híbridos en lo que tiene que ver con la empresa Qualitas Learning. Esta también podríamos indicar que es especialista en el uso y adopción de Microsoft Office 365, así como Microsoft Teams. Por igual, es especialista en diseño curricular y tiene un posgrado de la Universidad de San Martín en lo que tiene que ver con diseño y gestión de proyectos e-learning. Posee diversas certificaciones de especialista en lo que tiene que ver con los productos de Microsoft Microsoft y por demás, también está debidamente certificada como docente dentro del marco de los productos de Microsoft Office. Por igual, resulta relevante indicar que se ha desempeñado como consultora en proyectos e-learning y también en el macro diseño de escenarios digitales. Participa con frecuencia en foros y eventos relacionados con la temática referida y también ha trabajado como consultora de proyectos, tanto en la Unión Europea como en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Con esas competencias, consideramos que la facilitadora Adriana BN podrá obtener los propósitos que la Escuela Nacional de la Judicatura persigue a través de este webinar relacionado con los formularios en línea para el registro y encuestas en el ámbito judicial a través de Microsoft Office. Resulta válido también indicar que podrán realizar todas las interrogantes que consideren pertinentes durante el transcurso de la exposición de la facilitadora a través del chat de esta actividad. Y posteriormente, luego de concluida, la intervención principal de la profesora Adriana BN, entonces se realizarán las preguntas que se consideren más relevantes en lo que tiene que ver con el uso de la referida herramienta. Entonces, sin más, le concedemos la palabra a la profesora Adriana BN. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, lo que vamos a ver hoy es en este sexto webinar, formularios en líneas para registros y encuestas en el ámbito judicial a través de Microsoft 365. Hoy vamos a ver una herramienta que se llama Forms y en esta breve agenda de que les voy a presentar, les voy a mostrar en esta presentación, les voy a mostrar qué es lo que vamos a recorrer o vamos a ver en este webinar. Vamos a hablar de las características de la aplicación Forms. Vamos a hablar de diseño y creación de formularios de registros y encuestas, de las acciones que debemos hacer de configuración y distribución, cómo vamos a revisar y procesar los resultados y cómo vamos a compartir también, poder compartir un formulario, una encuesta para trabajar en forma colaborativa. En referencia a la característica de formulario, es una aplicación de la suite de Microsoft 365 que nos permite crear básicamente dos tipos de recursos. Un recurso que se llama cuestionario, el cuestionario es un recurso más pensado para el ámbito académico, también permite, o sea, que permite agregar preguntas y consignas, consignas, pero a su vez permite que esas consignas tengan un puntaje, por lo tanto los docentes podrán luego realizar una valoración, corregir, hacer una devolución de los resultados. Por otra parte, el otro recurso que se puede crear y es el que nos vamos a abocar en esta sesión, es a los formularios en sí mismos, que son recursos que tienen la finalidad de colectar y procesar información a través de formularios de registros, encuestas o sondeos. Básicamente, si bien podemos encontrar otros usos, esos son los principales y los que nos abocan a esta presentación de hoy. Bien, en cuanto al diseño de los formularios de registro, van a ver que tenemos una amplia gama de tipos de preguntas o consignas que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de información que necesitamos colectar. Por otra parte, vamos, luego de que tenemos creado el cuestionario, tenemos que hacer, realizar las acciones de configuración para que podamos indicar quién va a ser el público objetivo, a quién se los vamos a compartir, qué datos necesitamos recolectar de ese público objetivo, además de las propias preguntas del formulario. Una vez que determinamos la configuración y distribución, el formulario o la encuesta va a estar en verdad publicado y lo vamos a hacer llegar a quien lo deba completar y vamos a obtener entonces las respuestas. Y qué vamos a hacer con esas respuestas, cómo las vamos a visualizar, cómo las vamos a analizar, qué tipos de preguntas son más convenientes hacer de acuerdo a la información que necesitamos obtener. Y por último, vamos a ver cómo compartir para realizar trabajo colaborativo y esto de compartir para realizar trabajo colaborativo se refiere más que nada a quienes crean la encuesta o quienes son los encargados de procesar los resultados. O sea, yo como, por ejemplo, puedo crear yo un formulario, pero quienes pueden ver, yo puedo compartirlo para que otra persona pueda ver las respuestas, para que otra persona me ayude en el diseño de ese formulario, ¿verdad? O de ese cuestionario. Entonces, esos son los temas que vamos a ver durante esta sección. Así que, sin más, me voy a salir de la presentación y les voy a compartir entonces la aplicación. Bien, estoy en la página principal de Office 365 con una cuenta del Poder Judicial, una cuenta de Office 365 de ese dominio. La aplicación Forms se encuentra en la página principal generalmente. Si no lo encontrarán acá, recuerden que van al iniciador de aplicaciones, ¿verdad? Y lo tenemos acá. Si una aplicación que buscamos no se encuentra en esta zona o en la página principal, siempre podemos ir a todas las aplicaciones para poder visualizar el total de las aplicaciones que tenemos disponibles con nuestra cuenta de Microsoft 365. Bien, así que vamos a acceder a Forms. Lo que se muestra en la pantalla principal son los cuestionarios o formularios o encuestas que tenemos creados, ¿verdad? Si ustedes es la primera vez que acceden a Forms, no van a tener nada en esta área, ¿verdad? No van a tener ningún formulario posiblemente creado. Y las opciones que siempre van a aparecer son estas dos, que son las de los recursos que yo les comentaba que podían crear. Formularios y cuestionarios, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a usar la opción de formulario, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que hacer para crear un nuevo formulario, vamos a hacer clic en la opción. Y nos va a aparecer, entonces, un formulario vacío. Acá lo que vamos a hacer es colocarle un título, ¿sí? Vamos a hacer un formulario, vamos a usar un formulario de registro. Yo ya tengo uno de modelo, pero vamos a crear uno para que les muestre qué tipos de preguntas podemos hacer y qué posibilidades tenemos dentro de él. Así que lo que voy a hacer es, vamos a poner un registro de grupos para audiencias. Acá podemos colocar una descripción que es opcional. Acá podemos agregar una imagen que de alguna manera identifique a ese cuestionario. Cuando agregamos una imagen, podemos tomarla desde la web, podemos cargarla desde OneDrive o podemos tomarla desde nuestro equipo, ¿sí? Así que yo voy a buscar una imagen. Vamos a poner formulario, a ver si me da alguna imagen para colocar. Para que nos dé alguno que represente. Bien, buscamos una imagen que creamos representativa para ilustrar nuestro formulario. Vamos a seleccionar esta y hacemos clic en agregar, ¿sí? Ahí se va a mostrar una imagen que va a identificar el cuestionario. Bien, bueno, yo acá creo que no me seleccionó la que quería. Vieron que ahí hice clic y la eliminé. Vamos a agregar otra. Vamos a poner esta. No sé por qué ahí. Ahí está. Bien, una vez que tenemos el nombre del, o sea, la imagen no es obligatoria, ¿verdad? Ustedes pueden optar por no agregar. Una vez que tenemos el nombre, la imagen y la descripción, si la requiriéramos, ahí sí vamos a comenzar a agregar las preguntas. Cuando hago clic en agregar nuevo, me va a mostrar la gama de preguntas que tengo para agregar a este formulario de registro. Voy a comenzar agregando una pregunta de texto. Vamos a hacer una nombre. El nombre, le vamos a pedir el nombre a la persona. Aquí lo que podemos hacer es colocar, indicar si este, esta pregunta va a ser obligatoria o no. Le vamos a decir que es obligatoria. Vamos a agregar otra pregunta de texto que va a ser apellido. Le vamos a poner también obligatoria. Si pongo la primera, creo, como que establezco la primera como obligatoria, las demás me van a seguir apareciendo como obligatoria. Yo puedo determinar que no lo sea, ¿sí? Vamos a agregar ahora una que tiene que ver con una de este tipo, que es una de tipo opción. Y acá le vamos a poner nacionalidad. Acá le vamos a poner dominicana. Y le vamos a poner extranjero. Bien, aquí vamos a ver para que elijan una u otra. Si en este caso tuviera que elegir más de una respuesta, que no fuera de esto, que tuvieran que seleccionar, que pusieran seleccionar más de una respuesta, aquí lo que hacemos es agregar o habilitar esta opción que dice varias respuestas. Bien, voy a agregar otra pregunta que en este caso va a ser, la pregunta va a ser número de documento, ¿sí? Para el caso de los, vamos a hacer que este va a ser para el caso de los que sean dominicanos, porque ahora les voy a contar que se puede hacer, se pueden utilizar acá bifurcaciones, o sea que de acuerdo a lo que uno vaya a responder, yo puedo decir, redireccionarlo a una u otra pregunta, ¿sí? Así que vamos a poner, cuarta pregunta va a ser número de documento, vamos a agregar otra nueva pregunta que va a ser número de pasaporte, en el caso esto va a ser para las personas extranjeras, ¿verdad? Vamos a agregar otra pregunta que sea, que aquí van a tener que completar una, van a ver que acá tenemos, vamos a utilizar una de fecha, que le vamos a preguntar cuándo es fecha indicada para la audiencia, para la fecha que le citaron, así le va a agregar un calendario, para que ellos seleccionen la fecha de la audiencia, vamos a agregar otra de opción y le vamos a indicar aquí horario, y acá lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, 9, vamos a hacer a partir de la 9 a M, aquí tengo solamente dos opciones que me dan, cuando necesito más voy agregando opciones hasta obtener las opciones que necesito, vamos a agregar una más, hay que trabajar mucho más, pero le vamos a poner así para no perder tanto tiempo. Aquí cuando son opciones que se nos hace un tanto largo, ¿verdad? que tenemos que agregar muchas opciones, podemos optar por indicar aquí, ¿sí? Que en lugar de mostrarnos como opción y como una lista, nos lo muestre luego como un menú desplegable que va a quedar más, más cómodo y no nos va a ocupar tanto espacio. Bien, agregamos eso y por último a este cuestionario, a este formulario de registro, vamos a indicarle que deba cargar un archivo, ¿sí? Acá me va a pedir que acepte porque me va a crear o me va a agregar en mi OneDrive, en el OneDrive de la persona que diseñe el formulario, me va a crear una carpeta para guardar los resultados de este formulario, o sea, los archivos que vayan enviando. ¿Qué vamos a agregar acá? Acá vamos a pedirle que agregue su documento en formato digital. O sea, que acá lo que vamos a pedir es que él cargue el documento, una foto del documento o escaneado el documento para que estés, el que vea, o sea, dé fe de que es esa persona. Acá lo que hacemos es determinar cuántos archivos vamos a permitir cargar, porque quizás aquí le podemos pedir más documentación, que carguen más de un archivo. En este caso, solamente pedimos que fuera su documento. Y aquí lo que vamos a establecer, el tamaño que puede tener ese documento, ¿sí? El tamaño máximo. Bien, una vez que determinamos el cuestionario, ¿verdad? El formulario, le pusimos esas preguntas. Siempre podemos ver una vista previa de cómo nos va a ir quedando. Así es como se va a mostrar. Y aunque aquí hago clic para cargar el archivo, después lo vamos a completar. Este que colocamos en una lista desplegable, que elegimos que hiciera un menú desplegable, nos va a quedar así. En cambio, este, que es el mismo tipo de pregunta, yo no lo indiqué como menú, así que me va a quedar con las opciones separadas. Y así es como se va a ver. Cuando diseñamos el formulario, tenemos dos formas de verlo en esta vista previa. Como un PC, o sea, cómo se vería desde un PC, pero también tenemos cómo se vería de un móvil. Si yo quiero optimizarlo, voy a ver primero cómo se va a ver un móvil para ver si se va a ver correctamente. Así que ahí lo estoy viendo como las dos opciones que tendría. Bien, si regreso a las preguntas, ¿qué más cosas podemos hacerles de diseño? Aplicar un tema lo que hace es permitirme cambiar la combinación de colores, ¿sí? Yo puedo seleccionar entre estas combinaciones o imágenes que tiene de fondo, pero inclusive también puedo personalizar el tema cargando, eligiendo distintos colores o cargando, por ejemplo, una imagen. La imagen también puedo buscarla desde internet, tomarla desde mi OneDrive o cargarla desde mi equipo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la voy a cargar desde mi equipo. Y aquí esa imagen se va a colocar, ¿sí? Se va a colocar detrás del cuestionario. Ahí no sé si me la tomó. A ver si me la está tomando. Vamos a ver. Vamos a actualizarlo para que me tome la imagen que no me ha tomado la imagen que seleccioné. Vamos a tomarla de nuevo. Ahora sí. Bien. Perfecto. Entonces, coloco una imagen y si quiero vuelvo a hacer una vista previa para visualizar cómo me va a quedar. Bien. Yo les había dicho que aquí teníamos unas preguntas, ¿verdad? Que yo quería, en este caso, que si seleccionaban que la nacionalidad era dominicana, yo necesito que me pregunte el número de documento. Y si es extranjero, que pregunte el número de pasaportes. O sea, no quiero que vea las dos preguntas, ¿verdad? Y para ello, entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama hacer una bifurcación. En esta pregunta, yo tengo acá una opción que se llama agregar bifurcación. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Lo voy a razonar de esta manera. Si responde dominicana, yo necesito que vaya al número de pasaporte. Perdón, perdón, al número de documento. Y si responde que es extranjero, que vaya al número de pasaporte. Pero a su vez, si cuando vaya, cuando vaya, diga extranjero, va a ir al número de pasaporte y va a continuar para acá. Pero si va al número de documento, me va a mostrar el número de documento y va a continuar acá. O sea, que el número de documento, yo tengo que decirle que me salte la pregunta que tiene que ver con el número de pasaporte, ¿verdad? Así que cuando vaya al número de documento, le voy a decir que en lugar de continuar con esta pregunta, que vaya directamente aquí, a fechas indicadas para la audiencia. Bien, tengo configurado mi cuestionario y ahora yo puedo probar este cuestionario para ver cómo va a funcionar. Para probarlo, puedo usarlo en vista previa, ¿sí? Puedo ir a vista previa, voy a poner completarlo para ver si está funcionando correctamente. Vieron que acá, cuando hice, me apareció enviar, cuando hice clic, acá directamente me aparece el número de pasaporte. Fecha indicada para la audiencia, voy a seleccionar aquí el 20. Horario de la audiencia, vamos a ponerle un APM. Y aquí en cargar archivo me va a dar para que yo cargue un archivo, ¿verdad? Ahí está cargando el archivo, hago clic a enviar y el cuestionario o el formulario, la respuesta se envió, ¿verdad? Y acá me dice, gracias, la respuesta se envía. De esta manera, estoy probando si está funcionando correctamente. Bien, pero una vez que yo termino de configurar o de crear, de diseñar mi formulario con las preguntas que necesito, ¿sí? Tengo que configurarlo. Tengo que indicar de alguna manera quién va a ser mi público objetivo, cómo lo voy a hacer llegar a ese público objetivo. Y para hacer esto, voy a ir a una opción que se llama configuración. ¿Sí? Configuración. Bien. Y aquí en configuración, lo primero que nos encontramos con una... Que dice, ¿quién puede rellenar este formulario? Si el formulario va a ser para personas que estén dentro de la organización, sea una encuesta interna o un formulario de registro interno, ¿qué quiere decir personas de mi organización? Quieren decir, en este caso, que sean del Poder Judicial, ¿sí? Que tengan el dominio del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cuando yo envíe el vínculo para que lo completen, lo que va a pasar es que les va a pedir que se registren con el Poder Judicial. Si, en cambio, el formulario que van a dar de registro o la encuesta va a ser para el público en general, independientemente, o sea, externo, vamos a tomar esta opción. La opción, cuestionario, cualquier persona con el vínculo puede responder. Bien. Tomamos esta opción, ¿verdad? Bien. Para habilitar, yo lo voy a dejar acá porque voy a hacer la prueba con uno, con un usuario de la organización del Poder Judicial. Bien. Opciones para respuestas. Para que el formulario esté habilitado, ¿sí? Debemos tener habilitada esta opción. Si yo esta opción la tengo así, por más que yo envíe el vínculo a las personas para que puedan responderlo, ¿sí? No lo van, les va a decir que el formulario no está, el cuestionario o formulario no está habilitado, ¿sí? Que no se puede responder. Así que importante, ¿sí? Que esto esté habilitado. Otra cosa que puedo hacer es establecer una fecha de inicio y de finalización para el formulario, ¿verdad? Imagínense que ustedes crean un formulario de registro, pero necesitan que ese formulario se habilite el lunes 20 y se cierre el 30, ¿sí? Para que ustedes no se tengan que estar acordando, recordando de venir a la configuración, habilitar el aceptar respuesta, pueden configurar una fecha de inicio, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, el día 20, que se habilita a las 8 de la mañana. Perdón. A las 8 de la mañana y que finalice el día, por ejemplo, 30, ¿sí? A las 9 de la mañana, por la hora que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que automáticamente, ¿sí? Acá pueden deshabilitar esa opción y automáticamente les va a aparecer, les va a habilitar en esa fecha y se va a cerrar en la fecha que indicaron. Bien. Aquí en la opción personalizar el mensaje de agradecimiento, cuando yo recién completé el cuestionario en la vista previa, me decía que el cuestionario se ha enviado. Acá ustedes pueden personalizar un mensaje y decir, gracias, si es una encuesta, le agradecemos el haber respondido a nuestra encuesta o, por ejemplo, si es un formulario de registro, hemos recibido sus datos, los datos que nos ha enviado o el mensaje que ustedes quieran poner que va a aparecer luego de que presione el botón enviar para enviar los datos de ese formulario. Y luego tenemos un área de notificación que podemos indicar que se envíe, y esto es sobre todo cuando estamos utilizando para, o sea, para el internamente, que sabemos quiénes son los que responden, ¿verdad? Que son de la organización o que acá nos va a habilitar cada vez que alguien responda, ¿verdad? Esa encuesta o ese formulario nos va a llegar un mensaje, una notificación, un mensaje de correo que alguien le respondió. Digo, obviamente que eso tiene su venta, su pro y su contra, ¿verdad? Porque si imaginen que si tienen una encuesta que va dirigida a muchas personas o, digo, no es muy agradable que te lleguen tantos mensajes, pero si a veces cuando necesitamos, vemos que hacemos un formulario de registro, que estamos pendientes de si la gente se está realmente registrando, el tener que nos lleguen las notificaciones también pueden ser importantes. Así que eso va a depender de los requerimientos, ¿verdad? De cada uno. Así que aquí yo lo que hice fue configurar qué va a ser para las personas de mi organización y acá configuré una cosa importante. Registrar el nombre. Si ustedes en una encuesta interna, ¿sí? Ponen registrar el nombre, van a saber quién es la persona que está conectada, ¿verdad? Quién es la persona que, aunque ustedes no pongan nombre y apellido ni nada en el formulario, van a saber qué usuario fue que completó la encuesta, ¿verdad? Si lo deshabilito aquí, así, acá, o sea, esa encuesta va a ser anónima, ¿verdad? O el formulario que le piden completar. Y aquí lo que vamos a estar estableciendo es que solamente se pueda responder una vez. Si es una encuesta, ustedes se habilitan esa opción de una respuesta por usuario, lo que están haciendo es indicando que ese usuario no la pueda responder más de una vez, ¿sí? Bien. Eso entonces en cuanto a la configuración. Otra configuración que podemos hacer en los cuestionarios o en los formularios, ya sean de encuesta o de registro, es que podemos hacerlo multilinguaje, ¿sí? Que les aparezca al usuario si lo quiere responder en inglés o se lo quiere responder en el idioma que nosotros, o en español, o en el idioma que nosotros les indiqué. ¿Cómo vamos a hacer? Yo les voy a mostrar uno que tengo hecho, pero les voy a mostrar aquí cómo se configura, ¿verdad? Para ello, lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en los tres puntos y hacer clic en multilingüe. Este nos va, aquí nos va a mostrar el idioma principal, el idioma en el cual estamos trabajando y aquí hacemos clic en agregar un idioma adicional para agregar el idioma al cual vamos a hacer otra versión, ¿verdad? Le vamos a poner inglés, por ejemplo, y van a ver que aquí, cuando yo hago clic en la pregunta, me aparece para que yo pueda coloque la pregunta en inglés, ¿sí? Aquí vamos a ir a la segunda. Y acá, lo que tengo que hacer es la traducción para que luego, ¿verdad? Me aparezca en ambos idiomas. Yo les voy a mostrar uno para no hacerlo todo. Les voy a mostrar uno que tengo creado en los dos idiomas para que ustedes lo vean. Que uno es muy parecido a este. Entonces, ya aprovecho para contarles, todo lo que estoy haciendo se va grabando automáticamente, ¿verdad? Como sucede con todas las aplicaciones que trabajamos en la nube. O sea, que si yo quiero salir de este cuestionario, este formulario que estoy trabajando y retomarlo después, simplemente hago clic aquí en Forms. No cierro acá porque si no me voy a salir de la aplicación, así que hago clic aquí en Forms y voy a estar nuevamente, ¿verdad? En mi página principal de Forms. Este formulario que... Les voy a enviar un vínculo para que lo completara. Van a ver si yo puedo seleccionar en qué idioma lo quiero ver. Lo que hice fue hacer lo mismo que estaba haciendo recién en el cuestionario que estábamos viendo, ¿verdad? Y les va a aparecer arriba los idiomas, todos los idiomas que ustedes seleccionen para que el usuario que lo va a completar seleccione en qué idioma lo quiere ver. Bien, me voy a regresar al cuestionario, el formulario en el cual estábamos. Registro este. Así que ya hicimos el cuestionario, lo configuramos, ¿verdad? Para que sea para usuarios de la organización. ¿Y qué es lo que nos falta hacer ahora? Nos falta compartirlo. O sea, ¿cómo lo hago llegar a los destinatarios de este formulario? Bien, aquí lo que vamos a hacer es usar la opción de compartir. Aquí ya me aparece, ¿verdad? Ya me muestra quiénes son las personas que yo configuré que podrían responderlo. Y acá voy a tener cuatro opciones. Cuatro opciones para compartirlo. La primera, que es la opción que está predeterminada, es la opción vínculo. Yo selecciono esta opción, me va a mostrar este vínculo. Yo lo que voy a hacer es copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar en el lugar donde o lo envío por correo electrónico o lo puedo colocar, no sé, en un grupo de WhatsApp. O lo puedo colocar en un blog o en Facebook. No sé, en algún lugar donde lo puedan acceder, ¿sí? O lo voy a enviar persona a persona de acuerdo a cómo tenga pensado yo que lo voy a distribuir. Lo puedo poner también en una página web. Por ejemplo, lo podrían poner en la página web del Poder Judicial. Esto también se puede hacer. Pero para eso vamos a utilizar esta otra opción, que quizás es la más apropiada. Esta otra opción lo que hace es generarme un código QR. Ustedes saben que un código QR es un código que yo lo puedo leer con un lector de QR, que generalmente lo tenemos instalado en los teléfonos. Y si no lo tengo instalado, hay aplicaciones que se descargan, apps que son obviamente gratuitas, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer aquí es descargarme esta imagen y la voy a hacer disponible en una página, en un blog, en donde ustedes quieran. Y con leer, ¿verdad? Con leer con el teléfono, ¿verdad? Con un lector de QR, les va a mostrar automáticamente el formulario para que lo complete. En lugar de pasar al link, paso a la imagen. Si utilizo esta otra opción, lo que hago es, me da un código de inserción. Si yo quisiera embeber, o sea, que ese formulario formara parte de una página web, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quisieran ponerlo en una página institucional, aquí ya pueden copiarse el código, el código de inserción y se lo podrían. Si ustedes son los diseñadores, los van a saber cómo integrar. O si no, pueden pasárselo al diseñador de TI de la página web, ¿verdad? El diseñador de la página, para que se lo integren. Ustedes ya le están dando toda la información que necesitan. Y por último, la opción de correo electrónico, que es muy parecida a la primera. Si yo hago clic acá, me va a abrir un mensaje, me va a abrir el correo predeterminado. El correo que ustedes suelen utilizar con el vínculo para que directamente lo envíe. En realidad, creo que la opción que más se utiliza es esta, la del vínculo, ¿sí? Y yo voy a usar la opción copiar. Me voy a ir a mi correo electrónico, a Outlook. Y lo voy a enviar en un nuevo mensaje de correo, que se lo voy a enviar a... A otra cuenta del Poder Judicial. Formulario de registro. Y aquí voy a pegar ese vínculo del formulario que cree. Si ustedes se fijan, cuando ustedes lo pegan en el correo, ya automáticamente, como les da una vista previa de lo que están enviando, ¿verdad? Que es un vínculo a este formulario que está en un formulario para llenar. Le voy a enviar, ¿sí? Al destinatario para que cuando pueda lo complete. Bien, una vez que yo lo envíe, que envíe el formulario, ¿verdad? Y que comienzan a llegar las respuestas, las respuestas se van a mostrar aquí. Yo lo voy a estar viendo en tiempo real. En realidad, esta respuesta que me aparece, que dice una respuesta, es la respuesta que yo hice de prueba, ¿verdad? Que también me la va a registrar. ¿Sí? ¿Y qué me va a mostrar aquí? Y me va a mostrar la cantidad de respuesta. Ah, voy a hacer una cosa. Vamos a. Ahí está. Vieron lo que estaba, lo que estaba pasando recién. Yo aquí me decía cerrado, porque como le había puesto que la fecha de inicio era el 20 y la de cierre el 30, ¿sí? Acá me mostraba ya que el estado de ese formulario era un estado cerrado. Bien, aquí lo que me muestra es la cantidad de respuestas, cuánto tiempo le tomó o el promedio. Si tengo 10 respuestas, por ejemplo, 20 respuestas, el promedio del tiempo que les tomó de hacer la, de contestar, ¿verdad? Y acá lo que me va a mostrar es la respuesta. Esto, el resultado que les da es fantástico, porque cuando tienen respuestas de seleccionar, por ejemplo, en este caso, ya les va a mostrar las gráficas, les va a mostrar todos los datos que necesitan, ¿sí? Y aquí yo los veo, un resumen de los datos, ¿sí? Veo un resumen de los datos. Y si hago clic aquí, por ejemplo, me va a mostrar el detalle de quiénes fueron los que respondieron, ¿sí? Y qué fue, cuál fue la respuesta de cada uno. Bien. Esto, me aparece la respuesta, ¿verdad?, de cada uno. En el caso de que cuando tengo un archivo, ¿verdad?, como fue este caso de que le pedimos una de las preguntas, es que agregue su documento en formato digital, ¿cómo van a encontrar ustedes ese archivo que me enviaron? Porque acá, si ustedes se fijan, me aparece el nombre del archivo que envió, pero no me aparece, no, no, no puedo hacer clic en el archivo para verlo. Si ustedes recuerdan cuando configuramos la pregunta, que la creamos, me avisó que me iba a crear una carpeta, ¿verdad?, en mi OneDrive, en el OneDrive de ustedes, para que, donde se van a almacenar esos archivos. Entonces, si nos vamos aquí a OneDrive, vamos a ver si efectivamente se creó una carpeta y si está ese archivo que me enviaron, está ahí. Van a ver que les va a crear una carpeta que se llama Aplicaciones y dentro de eso una carpeta de Forms. Y acá les va a poner, va a crear carpetas por cada uno de los formularios que ustedes hayan creado, solamente para aquellos formularios que ustedes hayan pedido que manden archivos, ¿verdad? Si el formulario no requiere que nadie envíe ningún archivo, que cargue ningún archivo, no se van a crear estas carpetas. Así que aquí, este era el nombre del formulario, ¿sí? Y acá, si yo veo, ¿da?, me aparece el documento, que se supone yo estaría en una imagen que tenía eso nada más, el documento que me enviaron para que yo lo corrobore. O sea que de esa manera es como va a registrar cuando enviamos un archivo. Bien, cuando tenemos las respuestas que yo les decía aquí que tenemos todos los resultados, si vamos a la opción ver resultados, ¿sí? Me va a mostrar los resultados por cada uno de las personas que han respondido a la encuesta. Y quiero mostrarles, ah, ya lo contó, lo acaba de completar y ya automáticamente, ¿sí?, automáticamente se me actualizó, ¿verdad?, se me va actualizando en forma automática los elementos que, o sea, las respuestas que me van dando. O sea que esto lo veo realmente en tiempo real y ustedes, si tienen un, si lo están viendo, lo pueden ver desde el teléfono o de donde ustedes quieran, ¿sí? Esto es importante porque todos los datos, y como les decía acá, si voy a ver resultados, puedo ir viendo, me va a mostrar la lista de todo lo que respondieron y puedo ver las respuestas de los que respondieron. Si hago clic en los tres puntos, puedo eliminar una respuesta o imprimirla. Y si quisiera desde aquí, desde atrás, acá, desde esta opción, si hago clic aquí en los tres, en los tres puntos, ¿verdad?, puedo imprimir el resumen este con todas las gráficas, lo que va a hacer, o me lo imprime en una impresora, un documento PDF, ¿sí?, con el resumen. Y otra cosa importante es que también pueden abrir las respuestas en Excel. Ustedes saben que Excel me permite trabajar de otra manera. Para sacar estadísticas, hacer otro tipo de gráficos, exportarlos, verlos en distintos, que los puedan mostrar de otra manera. Y ahí lo que hice fue pedirles que me lo abrían en Excel, me va a descargar un archivo de Excel. Ay, perdón, que no estoy compartiendo esa pantalla, pero lo van a ver, estoy compartiendo solamente en navegador, sé que no lo van a ver, pero lo que va a hacer es mostrarles, ¿sí?, mostrarles un archivo con todas las preguntas que hemos realizado para que ustedes vean de qué manera necesitan, si quieren analizarlo, este, de otra forma, ¿sí? Bien, así que eso, entonces, en cuanto a lo que tenemos, o en cuanto a los cuestionarios, en cuanto a hacer un formulario. Yo voy a mostrarles aquí, para que vean otro tipo de preguntas que podemos utilizar, quizás más orientadas a una encuesta. Aquí tengo una encuesta, por ejemplo, con dos preguntas, ¿sí?, que son de opción, pero vamos a agregar alguna otra pregunta que, perdón, hice clic en cualquier lado y me agregó una de opción, pero ya aprovecho para mostrarles esto. Esta opción es para eliminar una pregunta, ¿sí?, yo hago clic aquí y la eliminé, y cuando están editando una pregunta, también tienen estas flechas, que lo que va a permitirles hacer es que cambien el orden de la pregunta, ¿verdad? Aquí se estaba segunda y ahora la coloqué en segundo lugar. Así que, desde aquí puedo editar también. Y acá lo que les decía es que vamos a agregar una nueva pregunta, pero acá la vamos a poner una pregunta, por ejemplo, de este tipo. Las preguntas de tipo liker me dejan evaluar distintos conceptos, ¿verdad?, dentro de una misma pregunta. Y, a ver, valore, por ejemplo, la importancia de los siguientes recursos o elementos en la audiencia. Acá, por ejemplo, podría ser que la instrucción 1 fuera la conectividad, ¿qué valor, qué importancia le dan? Acá dice opción de 1, opción 1, 2, 3 o 5, acá le puedo cambiar, ¿verdad? Perdón, 3, 4, 5, y aquí podría seguir agregando valores, ¿verdad?, o lo que quiero es que aquí puedo personalizar el puntaje, la conectividad. Vamos a poner el conocimiento, tecnología de los participantes, el tiempo de dedicación, todo lo que ustedes quieran ponerle para que se respondan o que cada uno valore. Después, obviamente, cuando ustedes reciban los resultados, que vayan a que los quienes van a responder la encuesta, los marquen, ustedes van a tener una gráfica y van a poder, ¿verdad?, saber, van a poder saber, este, cuáles fueron los elementos que marcaron o cómo puntuaron cada uno de esos porcentajes. Otro tipo de encuesta de pregunta que tienen es, por ejemplo, también tienen la de carga de archivo, la de liker, la de clasificación, que ustedes pueden… Bueno, no me tomo clasificación, bueno, la de clasificación les va a permitir ordenar, ¿verdad? ¿Visto? De acuerdo. La importancia. Vamos a hacer la misma pregunta, pero para que lo ordenen en orden de importancia. Y así podría seguir agregando, ¿verdad? Ahora después lo vamos a ver cómo se ve en la vista previa. Luego, otro tipo de pregunta que tenemos es la de si recomendaría, acá ya nos dice si recomendaría a un amigo o un compañero, pero obviamente que podemos cambiar la pregunta. Y me va a mostrar de 1 a 10, diciéndome 0 corresponde a nada probable o muy probable. Bien, lo mismo acá en vista previa para que vean cómo se muestra la de Liker, ¿verdad? Vamos a seleccionar una. Acá vamos a ponerlo así. Acá en cuanto esto nos va a permitir ordenar, ¿verdad? Herramientas. Ahí está. Y acá vamos a ponerle que sí. Y completamos toda. Así. Enviamos. Nos volvemos hacia atrás y sin una vista previa. No me la tomó, a ver. Ahí está, ahora sí. Y aquí para que vean cómo estas que son de Liker, me va a mostrar todos, me va a mostrar, ¿verdad? Una gráfica que es importante que ustedes tengan en cuenta. Bien. También en compartir, que no les mostré recién, tienen otras dos opciones. Uno que es compartir como plantilla. Y esta opción se usa para compartir con otra persona. Si queremos compartirlo en nuestro formulario, ¿verdad? Para que otra persona lo utilice, lo utilice como base, ¿sí? Se lo podemos obtener un vínculo. Y lo copiamos y se lo enviamos y él va a tener como base. Lo que no se va, lo que no se va a llevar, ¿sí? Lo que no les voy a estar enviando es las respuestas que ya tengan en ese formulario o en esa encuesta, ¿verdad? Solamente le estoy enviando un prototipo para que lo pueda utilizar como base de su propio cuestionario o de su propio formulario, encuesta o formulario de registro. Si quiero compartir con un colega, ¿verdad? Para que esté trabajando junto a mí en el diseño del cuestionario, en las preguntas, en la valoración de los resultados, en todo lo que tenga que ver con las respuestas que he recibido, ¿sí? Voy a hacer clic aquí, obtener un vínculo para editar, se lo voy a copiar y se lo voy a enviar a mi colega y juntos vamos a poder trabajar en ese cuestionario. Recuerden que la primera opción es solamente para enviar a quienes lo van a rellenar y lo van a ver solamente con permiso de completarlo. Para que otra persona lo pueda ver como lo veo yo, que pueda acceder a las preguntas, editarlas, cambiarlas, tengo que darle un permiso de colaborar, ¿sí? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de colaboración. Bien. Desde el, desde la página principal, ¿verdad? De esta página principal donde tengo los cuestionarios, los formularios, qué cosas veo, qué información tengo. Por un, en primer lugar, lo que tengo es información de, además de cómo se llama cada uno de los formularios o encuestas, me indica aquí, ¿verdad? La cantidad de respuestas que tiene cada uno. Si estuviera cerrado el formulario, me va a indicar que está cerrado, no está habilitado. Estos tres están, por lo tanto, estos tres están habilitados. Si yo necesito hacer una copia de un, de uno de estos cuestionarios, hago clic aquí, voy a copiar, ¿sí? Y lo que va a hacer es que se me va a duplicar ese cuestionario, va a quedar con un numerito dos ahí. ¿Sí? Y yo lo voy a poder editar, cambiarle el nombre, ¿sí? Para poder utilizarlo. Otra cosa que puedo hacer desde aquí es eliminar, ¿sí? Desde los tres puntitos, eliminar un formulario cuestionario. Y para ello hago clic aquí en la opción esta, continuar. Y hasta no hace mucho tiempo, cuando eliminaba de acá, eliminaba realmente todo, ¿sí? Eliminaba y no tenía posibilidad de recuperarlo. Pero ahora, no hace mucho tiempo, agregó esta papelera de reciclaje que tenemos en la parte derecha, inferior derecha. Que si hago clic aquí, lo que va a hacer es mostrarme los cuestionarios que tengo eliminados. Y aquí lo que hago es poderlo restaurar, ¿sí? Para que me vuelva a quedar en el lugar de donde lo eliminé. Aquí me volvió. Y si no, directamente aquí lo puedo eliminar, lo que ya no lo quiera, continuar. Y puedo vaciar la papelera, ¿sí? O hacerlo desde aquí. Pero importante que tengan en cuenta que si por error eliminaron un cuestionario, un formulario que no va a pasar nada. Bien, otra cosa que quería contarles desde aquí. Desde la página principal. Aquí tenemos una opción que es para buscar. Aquí tengo poquitos formularios todavía, pero es una buena opción cuando tenemos muchos formularios y necesitamos buscar, ahí ingresamos la palabra clave, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pongo registro y me va a mostrar solamente, ¿verdad? Esos. Bien, ¿y qué otra cosa es importante? Cuando alguien les comparte un formulario para trabajar en forma colaborativa, como les mostré que podía ser alguien le envía un vínculo para trabajar en forma colaborativa, no les va a quedar aquí ese formulario, ¿sí? Si alguien se los comparte a ustedes, porque ustedes no son los autores. Acá me van a quedar todos los que hice yo, ¿sí? Lo que hicieron desde su cuenta. Si alguien les compartió uno para trabajar en forma colaborativa, les va a quedar aquí, en compartidos conmigo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta para saber dónde los vamos a buscar en cada uno. El de formularios en grupo, cuando nosotros creamos un formulario desde Teams, por ejemplo, en un equipo de Teams o en un grupo de Office 365, pero más, ustedes tienen más claro de Teams que en Teams podemos integrar este formulario dentro del propio Team. Entonces, esos formularios me van a quedar acá, en esta opción de formularios de grupo, ¿sí? Aquí, entonces, me van a quedar los que acabo de crear. Bien, sé que estamos prácticamente en la hora. Han estado recabando preguntas durante la sesión, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer ahora es responder. No sé si Fernando creo que estuvo relevando las preguntas. Así que, cuando quieran que pasemos a esa sesión, Fernando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Efectivamente, Adriana, en esta sesión, mientras tú estabas explicando de forma muy clara, por cierto, las posibilidades que nos brinda la herramienta de Microsoft Forms, hemos estado recogiendo algunas de las preguntas de los participantes, las cuales vamos a proceder a hacerte en este momento. Bien, la primera pregunta la hace un participante y dice lo siguiente. Quiere saber si los formularios pueden ser publicados en una página web para que sean completados por el público en general. Bien, buena pregunta. Efectivamente, sí. Ustedes pueden colocarlo. Recuerden que ustedes van a compartir, ¿verdad? Y obtienen distintas formas de compartirlo, ¿verdad? Para que sean rellenados. Una de las formas que dijimos era que podíamos copiar el vínculo, por ejemplo, y enviarlo o colocar en una página web, en un lugar público, ese vínculo. Siempre y cuando, ¿verdad? Esto va a ser público, público para todos, me refiero a cualquier persona. Si ustedes en configuración, ¿sí? O aquí, seleccionen cualquier usuario. Si no, también van a poder hacer lo mismo, pero van a tener que tener en cuenta que solamente lo van a poder ver, lo van a poder completar quienes sean del mismo dominio que ustedes. Y ahí pueden poner el vínculo, pueden poner un código QR, o pueden, recuerden que pueden copiar este código de inserción e integrarlo en una página web o enviárselos al departamento de diseño web para que ellos lo integren. Pero desde acá son ustedes los que van a decidir, qué información le van a dar y dónde lo quieren poner. O sea que perfectamente, la respuesta es sí, lo pueden integrar perfectamente a una página web para que sea respondido por la audiencia. Ustedes determinaron, ¿verdad? Perfecto, Adriana, muy clara la respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema del registro de nombres. Y básicamente la pregunta es si las encuestas pueden registrar el nombre de quién la responde. Yo creo que en algún momento tú lo comentaste. Quizás este participante quiera que vuelvas a repetir eso, por favor. Bien, bueno, esto es similar a lo anterior. Me refiero a que si ustedes, se puede registrar el nombre siempre que sea dentro de la institución. Si no, como nosotros no estamos, si es un lugar público y no estamos pidiéndole, ni siquiera que pongan una dirección de correo, no se va a poder registrar la persona que respondió a esa encuesta. En algunos casos, como una especie de cliché, ¿verdad? Es que si hacen un formulario de registro o lo que sea, de agregar como un campo el nombre siempre que lo permitan. Pero si es una encuesta, ¿verdad? A veces si es anónima no van a tener forma de saber. Sí, sí es dentro de la institución, porque aquí recuerden que en configuración podemos indicar que se registra el nombre. Y en ese caso, sí se va a registrar el usuario que respondió a la encuesta. Perfecto, Adriana. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Que tiene que ver ya con la parte de los resultados. Esta persona quiere saber quiénes pueden ver los resultados de un formulario o encuesta. Bien, qué buena pregunta. En principio, esto, respuestas, solamente lo ve la persona que lo creó el formulario, ¿verdad? Para que otras personas lo puedan ver, si es un equipo y son varias personas los que tienen que trabajar con esos resultados, lo que pueden hacer es darle un vínculo de colaboración, ¿verdad? Cuando comparten, utilicen esta opción, copian este vínculo y le envíen ese vínculo. Eso va a hacer que pueda editar el cuestionario y que pueda ver los resultados y las respuestas del cuestionario. Perfecto, muy amable, Adriana. Gracias. Esto creo que también lo comentaste y tiene que ver también con la parte en la cual se puede configurar como una fecha de inicio y una fecha de fin para que esté habilitado un formulario. Entonces, esta persona necesitaría conocer o que le recuerdes si se puede automatizar la habilitación y cierre de un formulario y cómo lo harías. Bien, sí se puede, ¿verdad? Dijimos que lo recordamos dónde está para que ustedes puedan automatizar los formularios, las encuestas, para que se habiliten en determinadas fechas y se cierren en determinadas fechas automáticamente. A ver, no necesariamente tienen que abrir, que poner fecha de inicio y fecha de fin, ¿verdad? Acá pueden poner fecha de inicio y después determinar que ustedes lo van a cerrar a demanda cuando les parezca que tengan que cerrarlo. Pero si ustedes ponen una fecha de inicio, una fecha de finalización, ¿sí? Una u otra, una y otra, pueden perfectamente automatizar esos formularios para no tener que estar recordándose de que tal día tienen que habilitarlo, ¿verdad? Entonces, eso les va a permitir que ustedes puedan hacer una programación de cuándo se liberan y cuándo se cierran. Entonces, sí, efectivamente tienen que ir, recuerden, a configuración, ¿sí? Configuración, tres puntitos, configuración. Y aquí establecen la fecha de inicio y fin para el cuestionario o el formulario. Perfecto, Adriana, muy amable. Vamos con la próxima pregunta. Tú al inicio del webinar comentaste que dentro de Forbes teníamos dos posibilidades. Y la pregunta en sí tiene que quieren conocer cuál es la diferencia entre un cuestionario y un formulario. Gracias. Adriana, tenés el micrófono apagado. Ay, perdón, perdón, sí. Que les decía que si yo voy al inicio de form, ¿verdad? Y hago clic en nuevo cuestionario, van a ver que me aparece muy parecido. Cuestionario. Tengo que ponerle un título, voy a agregar nuevo y veo todo muy parecido. Efectivamente puedo equivocarme de estar acá. Pero ¿saben cómo ustedes se dan cuenta que es un cuestionario y no es un formulario? Por esto, por ejemplo. Porque les aparece para poner un puntaje. Porque el cuestionario está pensado para que yo haga preguntas. O sea, está pensado más para el ámbito educativo. O sea, donde yo hago un cuestionario de evaluación, para evaluar conocimiento, para evaluar algo. Entonces, las preguntas son parecidas. Los tipos de preguntas son muy parecidos. Pero nada más que cuando pongo una opción, me va a dar, por ejemplo, para poner la opción correcta. Para hacer cuestionarios automáticos. Me va a dar para poner un puntaje. Me va a después dar, cuando vaya respuesta, me va a dar para revisar la respuesta, corregir cada uno y ponerle al estudiante un puntaje y publicar los resultados. O sea que, les digo esto porque si puede ser que es muy fácil equivocarse si hago un formulario o un cuestionario. Lo tengo muy cerquita y son muy parecidos cuando accedo. Pero si ustedes viven que les aparece para poner puntaje, para poner, marcar la respuesta correcta. Ahí están ante un cuestionario, no ante un formulario. Que la diferencia es esa. ¿Sí? Que una está pensada para evaluar y el formulario está pensado para obtener información. Y que no vamos a poner puntaje porque, obviamente, si hago una encuesta, no puedo decir si está bien o está mal. Es algo que es opinión personal, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la diferencia. Y si alguna vez están dentro de un cuestionario, se encuentran con eso, salen, lo eliminan y listo. ¿Sí? Porque estaban haciendo un cuestionario en lugar de un formulario. Excelente, Adriana. Clarísima la respuesta y muy claro también cuál es la diferencia entre uno u otro. Vamos con la siguiente cuestión. Acá un participante necesita o quiere conocer qué tipo de preguntas son recomendables realizar en un formulario que pretende relevar información para evaluar, comparar y graficar. Me encantó la pregunta. Y esto es tan importante que ustedes se imaginan lo importante que es esta pregunta. Siempre que ustedes quieran relevar información, traten de hacer lo más que utilizar, lo más que puedan, preguntas de tipo opción, por ejemplo. O preguntas de valoración. A ver, porque ustedes, miren, si yo quiero la respuesta acá, las preguntas que son de escribir me aparecen así. En cambio, las que son de si necesito graficar y hacer estadísticas, necesito que me muestre resultados comparados, que necesito comparativa. Imagínense que ustedes hacen un formulario de registro de registro de registro de algo para la adjudicatura. Y una de las preguntas que ustedes quieren después saber de dónde son, si son de qué provincia son o de qué ciudad. Y si tienen que hacer eso, en lugar, por ejemplo, si aquí le agregaran una pregunta que fuera de provincia, lo más fácil, obviamente, que lo más fácil sería ponerle y agregue la provincia o escriba el nombre de la provincia que pertenece. Sí, sería lo más fácil, pero después, cuando yo venga la respuesta, tengo que verlo así. En cambio, si en lugar de eso, yo le escribo una pregunta que sea provincia y agrego todas las provincias para que seleccione, luego, cuando yo vaya a ver, digo, a ver cuántas, cuántos son de Santo Domingo, cuántos son de otra provincia. Puedo tener claramente en una gráfica y en el archivo de Excel, puedo tener rápidamente esa estadística que necesito o agrupado por como lo necesito, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Cuando vayan a hacer una encuesta, también un formulario de registro, todo lo más que puedan poner preguntas de opción o de calificación, o sea, de puntuación, usen esa respuesta y eviten, en este caso, cuando es nombre, apellido, obviamente, que no lo pueden evitar, pero después, en todo lo que sea dato, aunque les tome un poco más de tiempo hacer el formulario, opten siempre por preguntas que sean de tipo opción, ¿sí? Eso es muy importante y bien por la pregunta esa que hicieron porque realmente es así. Y después, cuando, les va a costar un poquito más, les va a llevar un poquitito más de tiempo a elaborar las preguntas, pero van a ver que después, cuando tengan que procesar los datos, van a agradecer, dar gracias a Dios que lo hicieron de esa manera porque les va a resultar mucho más fácil tomar datos de lo que hacer estadística o agrupar datos, ¿sí? Así que, muy importante esa pregunta. Perfecto, Adriana, clarísimo y, lógicamente, para ese cometido, como lo plantea el participante, sumamente recomendable lo que nos contás. Vamos con la alguna, tenemos las dos, tres últimas preguntas. Esta tiene la pregunta a continuación. ¿Quién quiere saber si pueden reutilizar un formulario para otra encuesta sin eliminar las respuestas del que ya tengo? ¿O debe crear de nuevo las preguntas? Bien, creo que se los mostré, pero no sé si se los aclaré. Cuando, voy a eliminar este. Cuando ustedes hacen, duplican, imaginen que hicieron un formulario de registro para audiencia. Y lo pueden hacer por mes o lo pueden hacer por año y necesitan hacer otro, ¿sí? Que esté vacío, pero que tenga las mismas preguntas. Vamos a hacer lo que hicimos recién, copiarlo. Porque saben que, cuando ustedes lo copian, miren lo que dice acá. Este tenía dos respuestas. Cuando se hace una copia, lo único que me copia son las preguntas. O sea, que lo que hago es duplicar las preguntas y las respuestas y queda vacío. O sea, que rápidamente yo lo duplico, estas respuestas me quedaron acá. Y lo que hace copiar no es duplicarme el formulario con su respuesta, su contenido. No, solamente me duplica el prototipo. Así que perfectamente esa es la respuesta para reutilizar un formulario, ¿verdad? Lo copian y simplemente lo vuelven a utilizar y está vacío así. Y obviamente que aquí lo que hacen es cambiarle el nombre, ¿verdad? Le cambian el nombre por el que quieran. Por ejemplo, 2021. Y listo. Y acá me quedó el nuevo formulario. Perfecto, muchas gracias. Esta es la penúltima de las preguntas. Y en realidad es una pregunta, pero tiene dos partes. Esta persona quiere saber si puede responder una encuesta o completar un formulario desde un teléfono. Y si además de responderlo, podría crear un formulario desde el móvil. Bien. La respuesta sí a las dos. O sea, perfectamente como vimos cuando hacíamos una vista previa que hasta nos muestra la vista previa de cómo se visualizaría, ¿verdad? El formulario, si hacíamos vista previa, cómo se visualizaría desde el móvil. O sea que sí, pero no solamente que podemos responderlo desde el móvil, sino que podemos crearlo. Como todas las herramientas de Microsoft 365 son multiplataforma. Y en algunos casos, como team que necesitamos bajar una app, acá ni siquiera tenemos que bajar una app. Directamente entramos a portal.office.com. Entramos a form y directamente desde la web, sin descargarnos ninguna app ni nada, lo vamos a poder crear, editar y mirar la respuesta, procesarlo y hacer todo lo que tengamos que hacer directamente desde el móvil. O sea que sí, ambas cosas se pueden hacer desde el móvil. Y completarlo y también crearlo. Excelente, Adriana, muchas gracias. Y ahora sí, vamos con la última pregunta de la jornada que han estado haciendo los participantes. Y en particular, esta persona quiere saber qué aplicación le recomendarías para presentar un informe con los resultados de una encuesta. Que hay una aplicación que es perfectamente utilizable para todo lo que son informes y reportes interactivos. Pero ¿saben qué? Se las vamos, los vamos a invitar porque justamente eso es de lo que vamos a hablar en el webinar de la próxima semana. Es una aplicación que se llama Sway y justamente está pensado para eso, para crear presentaciones e informe interactivo. Así que les dejamos para contarles eso y responderles esa pregunta y mostrarles en el webinar de la semana próxima, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido, por estar aquí, por haber compartido esta nueva sesión y nos estaremos viendo en la próxima semana. Muchas gracias, profesora Adriana Bene, en relación a este webinar en donde pudieron todos visualizar la forma en cómo se puede crear un formulario en línea para poder llevar a cabo registros y por demás encuestas. Y sobre esa base, utilizar la herramienta FOMS que maneja el entorno de Microsoft Office 365. Esperamos que hayan podido aprovechar, adquirir esos conocimientos teórico prácticos necesarios para comenzar a utilizar la herramienta tanto en su entorno profesional como a nivel personal. Y gracias a la profesora Adriana Bene, por cada uno de los conocimientos que ha podido transmitir y en general a Qualitas Learning, quien es la empresa que nos ha estado colaborando y dándonos soporte en todo lo que tiene que ver con esta serie de webinar, y que nos ha estado colaborando con el claro interés por parte de la Escuela Nacional de la Judicatura, de que todo aquel que está escuchándonos pueda manejar de manera eficiente cada una de las funcionalidades de Microsoft Office 365. Feliz tarde, cuídense.